Gobernador, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yunel, al secretario, a todos los directores que acá comparten en el estudio con nosotros, los que no están aquí también, y por supuesto, un saludo a nuestro querido pueblo. Yo creo que han sido muy claras las precisiones que se han ido haciendo por cada uno de los directivos. No son todas estas, yo creo que pudieran muchos más directores abundar sobre las medidas que aún en etapa de normalidad, como se ha explicado por la directora de salud, hemos venido cumpliendo en la provincia, y que en esta etapa, y es lo que estamos haciendo hoy, estamos hablando que en esta etapa de aparente normalidad, por decirlo de alguna manera, hemos ido tomando en la provincia para atenuar, frenar el camino que llevamos con la pandemia. Bueno, no habló la directora de comunales, pero yo creo que es bueno que nuestro pueblo conozca que los velatorios hay que organizar otra vez en cuatro horas. Sí, estamos hablando de cuatro horas mínimas que podamos tener gran cantidad y cúmulo de personas sabiendo nosotros lo que representa y la complejidad que puede hacer para todos nosotros este tema. Los parques infantiles. Y cuando uno dice cerrar un parque infantil, quizás por un sentido lógico, por un sentido de... o de sentido común, quizás pueda decir, hoy un padre, y nosotros somos padres, mandar un niño a un círculo... A un parque. A un parque infantil. Yo creo que eso no debía ni de ser una medida, eso tenemos que tomarlo cada uno de nosotros. Si no entendemos que las medidas son de aislamiento, no vamos a resolver el problema de la pandemia. Bueno, los parques infantiles y todo lo que sabemos que no es necesario en esta etapa, hay que mantenerlo. Se hizo muy bien o muy buena exposición por la directora de trabajo. Hay que cerrar todas las casas rentas, no hay necesidad ahora de que nosotros las tengamos funcionando con el debido tratamiento, siempre acotando eso. A probar que no haya ningún tipo de parque o cual sea de recreación, no creo que es conveniente que en esta etapa funcione. Eso hay que ratificarlo y dejarlo claro. Así como, por ejemplo, equipos de audio y estas cosas que son para aglomeraciones, que son para nosotros tener actividades masivas, es importante que nosotros las mantengamos. Ahora, Gobernador, me gustaría ir a la primera medida que usted explicaba, a la que tiene que ver con los velatorios, que se reduce el horario a cuatro horas. Y antes de comenzar el programa, usted comentaba a lo interno algo en lo cual me parece justo que comparta esa preocupación con los televidentes. Creo que la medida no está en las cuatro horas, sino en que en esas cuatro horas seamos lo suficientemente prudentes en ese tipo de actividad social. Bueno, escúchame, Yunel, sí, mira, ahí va ahora. Bueno, primero, Yunel, permíteme, el papel del gobierno. Bajo la conducción del partido, el gobierno con todas sus instituciones, ya lo está diciendo, estamos trabajando en función de grupo temporal, quiere decir que bajo la autoridad y dirección del partido y el gobierno, el papel de las organizaciones políticas y de masa y la estructura de gobierno en todas las instancias, al cual hacía referencia el secretario ahorita. Desde los más importantes, que son los delegados y concreción, porque, y digo importante en el entendido de que son los que están directos ahí a su pueblo, los presidentes de consejos populares, los consejos de administraciones municipales y sus asambleas. Yo creo que la actuación del gobierno provincial, con todos los organismos que aquí han expuesto y otros más, yo creo que hay que ponerle un poco más de carácter a este asunto. Yo creo que es importante que nos enfoquemos cada quien en el papel que nos corresponde, de autoridad, de responsabilidad, que lo que aquí se ha dicho se cumpla, se cumpla con todas las medidas que están definiendo cada organismo, eso es importante. Decías lo de los horarios, sí, usted puede estar en un velorio cuatro horas o puede estar inclusive una, pero si usted no se cuidó, si usted dejó de usar el nasobuco, si usted violó las normas higiénicas mínimas elementales que estamos diciendo que cada quien ande con agua y jabón o que todo el mundo se eche agua y cloro o que todo el mundo si tiene un poco de alcohol que se eche alcohol, la que usted decida o la que usted tenga al alcance, eso, Yonel, ciertamente, es lo más importante. Yo creo que todo esto lo vamos a resolver, yo creo que sí, con las medidas que estamos tomando. La medida ayuda, estas medidas y otras más que no se han dicho. Y me voy a enfocar en dos elementos importantes. A nosotros nos interesan por encima de todo, y hablaba de ello el director de inspección, en las medidas que son educativas, preventivas. Nosotros lo que queremos es que el pueblo entienda, nosotros lo que queremos es que nadie se nos enferme. Cuesta mucho un enfermo. Y esa bondad de la revolución tenemos que respetarla, cuidarla, honrarla. Un enfermo nos cuesta mucho. No se sabe todavía los números por dónde andan, cuánto nos cuesta un paciente de COVID. Entre sacarle las pruebas, mueva las pruebas, llévela a la provincia para acá, aíslelo, déle los recursos, aliméntelo, llévela a un hospital, cuesta mucho dinero. Lo primero y lo segundo, que usted tiene que entender por conciencia propia, que si usted se enferma y va a una sala de terapia, le está quitando una cama a un familiar suyo, a un ancianito o a una persona. Yo creo que entonces lo más importante que el pueblo entienda es que nosotros queremos que nadie se enferme. Lo segundo, que ciertamente con los que no entiendan, y bien como le explicaba Héctor, nosotros no tenemos otra alternativa que aplicar multas, que aplicar lo que haya que aplicar. Esto hay que frenarlo de una vez y por todas. Nosotros no podemos seguir manteniendo un país. Ustedes han visto el mundo, ha colapsado económicamente, ha colapsado el país, ha colapsado la provincia, y digo colapsado en el entendido de que se ha tenido que parar muchos elementos de la producción, y eso nosotros lo vamos a resolver únicamente si un principal actor, Yunel, esto lo resuelve un principal actor, que es el pueblo. Si el pueblo entiende que las medidas son las más importantes, que el aislamiento es importante. Usted puede trabajar a distancia o no, y puede irse a la una de su trabajo, que si violó, que si fue donde no debió ir, que si se fue a una cola, que irresponsablemente nosotros no hay necesidad de que una cola, las personas estén aglomeradas una arriba de otra. Usted puede llegar porque cola hay que hacer, hay que salir a buscar los recursos, hay que salir a buscar la comida. Y usted mantiene la distancia, y usted anda con su naso buco, y usted se echó su desinfectante, por favor, yo creo que entonces está ayudando. Lo más importante entonces es el papel que nos corresponde como gobierno, hacer cumplir estas medidas es, yo creo que en esencia, lo más importante. Y que el pueblo entienda que no es la multa lo que nos interesa a nosotros. Nosotros lo que nos interesa es que nadie se enferme, pero si no hay personas, o hay personas que no entienden, lamentablemente vamos entonces a tener que tomar las medidas, que el decreto que explicaba Héctor, que ya se puso en vigor, tiene que saberse que se legislaron decretos, que ponen las cuantías de multas con mucho más valor, y eso yo creo que es lo que a nosotros en esta etapa nos interesa despejar y resolver. Yo creo que el secretario nos decía, los nuevos, otros directivos pueden seguir pasando por acá, seguir hablando de sus medidas, pero el papel del gobierno en el municipio, los presidentes de consejos populares, con los cuales hemos tenido aliados importantes por la autoridad que tienen en su comunidad, nuestros delegados de circuncrición, que sigan arreciando, que se siga apretando, y yo creo que vamos a salir de esto con el pueblo y con el trabajo integrador, integrado del gobierno. Gracias, gobernador, por toda esta explicación, han estado llegando varios mensajes de los televidentes, preocupados por la situación de la indisciplina social en Caimari, en Manzanillo, indisciplina, niños jugando en las calles, al igual que en el municipio de Llara, y varios televidentes preguntando de varios municipios, que si estas medidas son solo para Bayamo. Estas medidas son para toda la provincia de Granma, los horarios que explicaba Fontanal de las bodegas es para todas las bodegas de Granma, las que tienen en zona urbana y en zona rural. Llegó un mensaje de Bartolomé Mazó, en Mazó hay zona urbana y hay zona rural, por lo tanto los horarios de las bodegas es también para las de Bartolomé Mazó y para todas. Margarita, que me está mirando desde directora de Comunales, un televidente preguntaba por las visitas a los cementerios, ¿se permiten las visitas a los cementerios manteniendo la medida de distanciamiento, todo lo relacionado con salud, Margarita? Solo para enterramiento y exhumaciones. Solo para enterramiento y exhumaciones. ¿Y las normas estrictas del control higiene? O sea, las visitas a los cementerios, enterramiento, exhumaciones, y con las medidas establecidas de distanciamiento, todo eso. Bien, gracias Margarita, gracias Gobernador por ayudarnos en la respuesta a este televidente. Bueno, los minutos finales que van quedando de nuestro programa especial lo vamos a ceder a nuestro primer secretario del partido en la provincia, antes de aclararles que durante toda la semana se va a mantener nuestro panel informativo en el que van a estar compareciendo directivos de las diferentes entidades explicando las medidas que se adoptan al detalle en cada uno de estos organismos. Secretario, le escuchamos. Sí, yo creo que ha sido muy importante el nivel de interacción que ha tenido el programa con el pueblo, con su idea, primero de las propias preocupaciones que tiene nuestro pueblo y segundo de vulnerabilidades que todavía existen, que podemos trabajar. Cada uno de los subgrupos que informaron que pueden trabajar en aras de hacer más efectivas las medidas. Es importante explicar que no informaron porque no eran necesarios todos los organismos. No informó el turismo ni Siménez, Tiendas Caribe, ni tampoco comunales, ni el SIGMA, ni la industria local alimentaria. El índice de agricultura sale en el subgrupo de educación. Está aquí también recursos hidráulicos, acopio y el sistema de la agricultura con su delegado. Consideramos que no era necesario que informaran, pero son también de los organismos que más peso tienen en estas medidas, incluyendo el propio recurso hidráulico con la vitalidad del servicio de agua que garantiza distanciamiento, aislamiento de nuestra población, porque necesariamente tiene que alimentarse y consumir agua potable y con la calidad requerida. Nosotros insistir en lo que se ha hecho en la provincia, porque todo esto es un plan, un plan que incluso lo valida la dirección del país, en el que nosotros hemos arreciado las medidas, incrementado el fortalecimiento de esas medidas en alcance y en integración, a partir de un análisis de toda la situación de la etapa de pandemia y cómo adecuar un número de medidas, compatibilizar un número de medidas en la nueva normalidad. Por eso puede traer muchas dudas todavía, por eso puede traer cosas incluso que no hayamos visualizado, que sería importante que el pueblo las alertara y podemos revisar nuevamente. De ahí que es necesario que, de hecho, la directora de trabajo, el director de transporte, coordinen con los directivos de la televisión y vuelvan a ser actos de presencia aquí para profundizar ya más en las medidas, que son las que mayores preocupaciones han tenido en el día de hoy a través de las llamadas que ha transmitido nuestro pueblo. Pero, Junel, si fuese necesario a partir de toda la información que ustedes recogen de llamadas y el propio papel de los medios en el día a día, que compareciera otro organismo más, no hay ningún problema para volver a venir a explicar a nuestro pueblo una por una las medidas que saldrán también el sábado en nuestro periódico La de Majagua. Pero el ánimo precisamente es lograr que haya control. Nosotros estamos claros incluso que hay determinada ausencia de hipoclorito en farmacia, que vamos a discutir los 17 de la noche, que no se vende todavía hipoclorito en los puntos habilitados, que hay indisciplinas en barrios, niños jugando en la calle sin naso buco, como bien dijo un televidente. Nosotros estamos claros de cosas en las que hay que profundizar. Ayer, la semana, hace unos días visitamos los cierres de la provincia, porque tenemos que ser muy fuertes en los cierres con Santiago de Cuba, con la provincia de Holguín, el cierre por las Tunas, el cierre incluso por Pilón, y además las vías no oficiales por las que existe comunicación entre provincias, que no son las vías principales, las carreteras nacionales, de interés nacional, y eso también se está protegiendo. Y hemos decidido incluso, nosotros no cerramos el acceso a la economía, cualquier persona que quiera acceder a la provincia, siempre que tenga alguna sintomatología no puede hacerlo. Pero, además, fíjense, incluyendo los que transportan, transportaciones de la economía, que hay que dejarlas pasar, pero, además de las transportaciones de la economía, todos los casos se revisan. Y el que no sea por causa imprescindible, no va a entrar a la provincia. Sin familiares muertos, hay seres queridos, cosas de esa naturaleza, y un él, las discutimos con los puntos de transportación, y no le vamos a autorizar el acceso a la provincia, porque nosotros no hacemos nada a lo interno, controlando la circulación entre municipios, y permitiendo que haya acceso a la provincia de todo tipo de personas. Le hemos dicho incluso a los directores provinciales, que llaman a sus organismos nacionales, para limitar las visitas. No hay visitas de las estructuras provinciales en grupos grandes a los territorios. Puede ir el director provincial con todas las medidas, pero, visita, nosotros tenemos el chequeo del programa los martes y es mañana en Jiguaní. Y lo estamos suspendiendo de la manera que lo hacíamos. Vamos a hacerlo reducido, bien estrecho, pero, además, con otras características, vaya, no como programa. También están prohibidas las reuniones grandes, los eventos, las convocatorias, los balances hay que hacerlos por videoconferencia, provincia y municipio, pero, necesariamente, hay que arreciar en el control de todas las medidas. En mi opinión, es muy importante también lo que expresó Héctor, relacionado con el papel que tiene la Dirección de Inspección y Supervisión en el control de estas medidas, y lo que expresó el gobernador en el papel del gobierno que da la sostenibilidad. Es mejor que algo se detenga y se esclarezca a que la gente actúe violando. Es mejor que existan cosas que se frenen, incluso se paralicen, y haya que consultar y aprobarlas o no, a que hayamos implementado todas estas medidas, que son para la provincia Granma en su totalidad, y, posteriormente, nos hayamos permitido que no se cumplan y, definitivamente, la pandemia comience a incrementarse en la provincia. Ahora, esto es solo posible con el concurso del pueblo, Junil. No solo con el gobierno, el partido, las instituciones estatales y administrativas y la participación, incluso, de las organizaciones de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas, nuestros combatientes. Esto es posible con la comprensión absoluta de nuestro pueblo, hay temas que hay que discutir, seguir discutiendo. Yo no voy a ver siete de la noche, la venta de las galletas. Muchos pobladores están solicitando que se retorne al método que teníamos, que era cuando le tocaba, por la vía esta misma de que no se anota, pero tiene un control por la libreta. Todo eso hay que estudiarlo hoy en horas de la noche, no estoy diciendo que va a ser así, pero sí es cierto que la galleta es un producto de alta demanda y genera excesiva concentración de personas, y fue bastante fuerte este fin de semana. Entonces, es importante que analicemos cada situación, que nuestro pueblo nos alerte de cada problema, como las llamadas propias que han estado entrando y otras a escribanos con algunos delegados, que vamos a dar el tratamiento requerido a todas, pero convocar a nuestro pueblo a crecerse en los momentos actuales, a demostrar su disciplina, su compromiso, su incondicionalidad con la revolución, que en este caso se traduce en ser más responsable, en ser más disciplinado en el enfrentamiento a la pandemia. En cumplir lo que estamos orientando y de esta manera erradicaremos este fenómeno de la provincia y cuando esté la solución definitiva, entonces podremos ganar en impulsar todas las tareas como se requiere, en desarrollar nuestra provincia, en elevar la calidad de vida de nuestro pueblo y demostrar la grandeza de la revolución en esta tierra que jamás le ha fallado a la patria, a la revolución ni al socialismo, como tampoco le fallará a la memoria y el legado de nuestro comandante en jefe, a las orientaciones de Raúl y a la continuidad del presidente Díaz Canelo.